Con la mollera, 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 con soledad, yo me voy pa' soledad, con la mollera, con la mollera. Y el grito para Miguel, y el grito para la buena. Señor producto, ya se pasaron. Señor producto, ya se pasaron. Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Señoras y señores, vamos a estar cambiando. Arriba esa mano y con las formas, amen. Arriba esa mano y con las formas, amen. Un día pasó la hora, ya que tú me sacas, hay que tú me entiendes, hay que tú me sacas, hay que tú me entiendes. Mírame mejor, mírame la gala, mírame mejor, mírame la gala. Mírame mejor, 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 mírame ¡Gracias!